Hoy rendimos un tributo a Coahuila, con orgullo nuestras voces se unirán, y al cantar a la grandeza de esta tierra, alma, voz y corazones se unirán. Coahuila, mi tierra tan querida, he venido hoy con jubile exaltar, las virtudes infinitas de este suelo, que es ejemplo de trabajo y dignidad. Coahuila, mi tierra tan querida, de carácter y de gracia ejemplar, que orgulloso sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Que orgulloso sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Al mirar su desierto y sus montañas, escenario del esfuerzo creador, su renombre de los hombres y mujeres, que borraron con valor esta nación. Son sus hijos, gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida libertad. Un ejemplo de este pueblo infaplicable, con el sirpe de dones y de libertad. Descubriron las tierras vencitas, de carácter de nace ejemplar, que orgulloso sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Que orgulloso sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Demostremos decididos que en Coahuila, con pasión por estas sendas transitar, cada paso engrandece nuestra historia, como herencia de paz y dignidad. Hauretin, pagués, perdonemos nuestro canto con fervor, y vivamos siempre en aras de armonía, trabajando para un México mejor. Descubir donde entierra PLAN, de carácter tenaz y ejemplar, ¡Qué orgullosos los hijos proclaman! ¡Belos lados del pan sin guardar! ¡Qué orgullosos los hijos proclaman! ¡Belos lados del pan sin guardar!